La deuda política es un concepto de fondos públicos que se entregan a los partidos políticos que contienden en una elección. Es decir, hay fondos del Estado que se transfieren a los partidos para que puedan financiar su campaña electoral y participar en una elección. Esto es una figura constitucional que busca garantizar un mínimo de independencia de los partidos políticos de los sectores económicos. Esa es la razón de la deuda política que se le paga a los partidos. En este caso, cada voto tiene un valor. Para la elección legislativa, municipal y presidencial, se le da un valor a cada voto y los partidos políticos obtienen tantos fondos como tantos votos obtengan. Entonces, esa es la forma en que se distribuye. Por lo general, el valor del voto presidencial es mayor. En esta última elección anduvo rondando un poco más de 5 dólares y en la legislativa municipal el costo es menor. Anduvo por 2.40 de dólar. Entonces, una forma fácil de sacar el total de fondos públicos que se le van a entregar en concepto de deuda política a los partidos es multiplicar los votos obtenidos por los 2.30, 2.40 que vale en la elección legislativa el voto. ¿Qué tan grave es que los partidos políticos no declinan quiénes son su financiamiento? Bueno, en primer lugar hay una violación a la ley, porque esta es una obligación legal. Los partidos deben de hacer público su financiamiento, tanto el privado como el financiamiento estatal que reciben y poner a disposición de la ciudadanía la información sobre quiénes son sus donantes. Entonces, lo primero hay una violación a la ley, o sea, al no hacer pública quiénes son los donantes. En segundo lugar, lo que sucede es que se le está ocultando a la ciudadanía quiénes son los patrocinadores de los partidos, es decir, quiénes apoyan una campaña electoral con fondos, y esto puede repercutir en el sentido de desconocer el electorado, a qué intereses pueden responder los partidos. O sea, el tema de transparencia de los partidos tiene esa finalidad, establecer esa relación entre el dinero y la política. Es decir, cómo se relacionan los poderes económicos con los políticos y qué tipo de relaciones establecen. O sea, qué acuerdos llegan, qué intereses defienden los partidos. O sea, eso es lo que permite conocer, saber quiénes son los financiistas, qué intereses pueden responder los partidos, por qué toman las decisiones que toman. Eso es lo que, para eso ayuda conocer el tema de la transparencia de los partidos. ¿Qué opinas acerca del voto en el exterior que se va a poder hacer de forma electoral? ¿Y si piensa que van a tener más votantes que las elecciones que se hacen? Bueno, es positivo de que se esté buscando una solución para permitirle a la diáspora ejercer su voto. O sea, eso es importante. Ya en esa medida, las soluciones planteadas hasta la fecha, lo que, como digo, si bien es positivo, pero hay que tener en cuenta algo. Debe de ser cualquier solución que se adopte, una que garantice la seguridad del proceso electoral. ¿Y aquí a qué nos referimos? En primer lugar, que se le garantice la secretividad del voto a los electores en el exterior. En segundo lugar, que no se vaya a manipular el resultado. O sea, que no pueda, en este caso, alterarse el padrón, incluyendo personas que no están habilitadas para votar, ni tampoco que se vaya a alterar el resultado. Que usted pueda, como es una votación electrónica, usted pueda hacer algún ajuste en el sistema que le esté marcando más votos de los que en realidad ocurrieron a su favor, porque eso obviamente significaría alterar el resultado. Entonces, eso, digamos, es el punto que hay que señalar. El tema de, el sistema debe de garantizar la seguridad de estas etapas del proceso electoral. Y con el tema del número de votantes, no sabemos, o sea, es incierto, si el modelo de votación electrónica va a generar más interés en la diáspora para ejercer el voto. Y esto lo decimos porque, recordemos que el salvadoreño en el exterior, y sobre todo aquellos que ya tienen a todo su núcleo familiar residiendo en el extranjero, ya poco se puede interesar de participar en una elección. O sea, ya tal vez los vínculos que tienen con el país ya son menos. Entonces, no se van a querer, digamos, complicar votando. O, digamos, los salvadoreños ya de segunda o tercera generación en el exterior, que ya no tienen un vínculo afectivo con el país, que no van a votar. Entonces, y que tal vez han sacado el documento de identidad por otras razones, no por votar. Entonces, no sabemos si la votación electrónica va a tener ese resultado de promover la participación de salvadoreños en el exterior. Esa es la apuesta que se dice desde la Asamblea Legislativa, incrementar la votación facilitando el proceso. En otros temas, ¿qué opinan de la lista en el donde se mencionan varias funciones del gobierno? Bueno, en primer lugar no asombra las personas que salen enlistadas en esta lista. O sea, ya uno sabe que han tenido algún tipo de participación, tanto en actos de posible corrupción como en actos antidemocráticos. Y esto lo decimos porque hay evidencia periodística que muestra este tipo de participación. Entonces, no asombra esta lista. Acá el punto es qué medidas van a tomar las instituciones estatales respecto de estos señalamientos. Porque no creo prudente desoír un listado que provenga del Departamento de Estados Unidos y que va a conocer el Congreso de este país. Entonces, se tendrían que tomar algún tipo de medidas. Pero lo que nosotros sabemos es que del gobierno esto se está viendo como una injerencia de los Estados Unidos en el país. Pero al final, a nuestro juicio, ya que las instituciones fallan, es positivo que haya alguna instancia, aunque no sea nacional, que esté señalando las deficiencias del sistema, particularmente en temas de corrupción y en temas de ataque a la democracia. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.